Hay gente que se realiza mucho en el trabajo y es que me siento muy realizado con todas mis actividades fuera del trabajo. Cuando salgo de trabajar, trabajo hasta las 3, como y me voy a dar una vuelta. Si es época planta algún árbol o los riego o los cuido, no los pongo en mis fincas. Los trato de poner en zonas que sé, como es Autol, que son fincas o que están abandonadas o laderas o que es monte de uso público o la ribera del río y entonces los planté allí y se están criando muy bien. Tampoco había tanta conciencia ecológica cuando yo empecé a hacerlo. Los pueblos somos muy de motes que acabarán, de hecho sé que hay gente que me llama así o me conoce, vaya, por esa manera, el plantar árboles. Si había un registro de dónde apunto los árboles que planto, pues tengo, porque si no, no sabría. Entonces, me suelo hacer un pequeño croquis del árbol que plantaba el día y dónde fue donde lo planté. Entonces, me hago un pequeño dibujo de la especie y la cantidad. Esto lo hice desde el principio. Por eso sé que empecé en el 2002 y por eso sé los que he plantado. Otros los has puesto cerca de una finca y hacen una obra o arreglan algo y los cortan porque tampoco se valora. Se considera mobiliario urbano, por ejemplo, en muchos sitios. Y no es mobiliario urbano. Yo creo que es mucho más fácil coger un banco y trasladarlo al sitio que un árbol que pueda tener 50, 100, 60 años. Arrancarlo porque molesta. A mí eso siempre me ha dolido mucho. Arrancar un árbol porque molesta. ¿Molesta a quién y por qué? A veces se hace de una manera muy gratuita. Algo que también suelo hacer, plantarlos por sitios por los que me muevo, en los que me suelo pasear. Porque al final me gusta verlos. Me hace que el paseo se complemente más todavía.